La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, estamos iniciando como siempre nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos en este domingo para compartir con ustedes sobre la familia. El domingo anterior estuvimos hablando sobre el noviazgo, el prepararse. Qué importante entonces para nuestros jóvenes el preparar este camino del amor, sobre todo que Dios regala y que Dios pone en el corazoncito de cada uno de nosotros. Esa pareja ideada al comienzo, pero que después, esa pareja que se va formando, va caminando en el noviazgo domingo anterior. Pero hoy hemos invitado ya a una pareja joven, ciertamente Jóvenes para los Jóvenes en Familia, y que forman ya una familia, que ya tienen sus hijos, que tienen su trabajo, que tienen sus proyectos y que tienen sus actividades dentro de la comunidad. Es tan lindo entonces compartir eso. Muy buenas tardes entonces aquí a nuestros invitados. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien. Entonces aquí le estamos recibiendo y queremos... ¿Quién va a comenzar a presentarse? Vamos a darle primero a las mujeres, ¿verdad? Entonces que se presenten y así vamos a ir conociendo a nuestros invitados del día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre Víctor. Soy Sandra Paola. Ya me conocen, somos de la comunidad Virgen María Reina, la parroquia en Lambaré. Bueno, estamos muy contentos por esta invitación, por recibirnos a tu programa. Estamos muy bendecidos de venir con mi esposo, Daniel, a compartir este momento contigo. Muy bien. Entonces ya le presentaste luego ya a tu esposo, ¿verdad? Así me gusta. Entonces los dos serán una sola carne. Bueno, pero igual te vamos a escuchar entonces. Ya escuché tu nombre, Daniel entonces. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Todo bien, Padre. Gracias por invitarnos a su programa. Hola, soy Daniel. Soy Daniel. Estamos formando una familia con mi esposa Paola hace seis años. ¿Seis años? Sí, seis años ya de matrimonio. ¿Y cuántos hijos tiene Daniel? Tenemos cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? ¿Cuánto tiene ya el mayor entonces? ¿Seis años ya entonces? No, nueve ya tiene. Ah, nueve. Nueve años. Ah, ustedes se casaron después, ¿no? Sí, nos pensamos. Qué bien. Hicieron todo el camino entonces. Cuatro hijos, nueve años. ¿Y después el segundo cuántos años tiene? El segundo tiene cinco años. Cinco añitos. Después le sigue cuatro. Y el último que es un año. Un año. Bueno, y ahora Paola, decime un poco ahora vos los nombres, porque la mamá recuerda mejor los nombres y los hijos. Los papás, yo recuerdo papá, alguna vez nosotros éramos cinco. Y vos vos decían los nombres. Todo atravesado así. Y después por fin acertaba, ¿eh? Mi nombre. Al último. El cuarto, ¿verdad? Bueno, a ver un poco. Vamos a escuchar todos los nombres. Cuatro hijos. ¿Varones todos? No, padre. Tenemos tres varones y nuestra princesa, ¿verdad? Nuestra reinita. El primero, Nicolás Emanuel. Sí. Y es con nosotros, va ahí. Daniel Alessandro, Guadalupe Vanina y Joaquín de Jesús, que es el último. A la cuenta. Vos estás todo de memoria. Y dos nombres los tiene cada uno. Sí, dos nombres. ¿Cómo lo que te acordás todo de cada uno? Pero le digo todo atravesado. O sea, de repente, Joaquín, Daniel, Guadalupe, es cuando está contento del problema. Ahí está. Pero a veces no acierto ninguno, pero... O mis zapatillas lo que suele hacer. Hasta a mí me llama. ¿Hasta así? ¿En serio? No, pero no hay ninguno que se llame Daniel. Sí, el segundo. Ah, el segundo. Daniel Alessandro. Ah, ¿por qué todos los padres quieren siempre que su hijo llegue en el nombre del papá y eso? ¿Por qué eso, Che? ¿Eh? ¿Por qué será? ¿Eh? O la niña de la mamá y eso. A mí, por ejemplo, me pusieron el... ¿El nombre de tu papá también? No, el nombre de mi abuelo. Ah, de tu... Y luego se llama tu abuelo. Basilicio se llama. Basilicio. Ah, vos sos Daniel Basilicio. Ya. Y bueno, entonces así, viste, parece que... Yo conozco una familia, por ejemplo, que ahora el bisnieto sería ya, que se llama Carlos, todito Carlos, Carlos I, y ellos se llaman así, Carlos I, Carlos II, Carlos III, Carlos IV. Por generación, interesante. Y siempre los primeros fueron varones. Y entonces, Carlos I, Carlos II, Carlos III. Y ahora ya el bisnieto, digamos, el cuarto... Carlos también. Carlos IV, claro, claro, imagínate cómo dice vamos a romper esa tradición. Y seguramente sucesivamente, bueno, las otras generaciones. Sí, sí, sí. Bueno, decime vos, Daniel, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Qué es tu profesión? ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué haces? Yo soy analista de sistema. Sí, estoy trabajando en la aduana, en el sistema Sofía, hace 13 años. ¿Vos estás en el sistema Sofía? Sí. ¿Es serio de qué? ¿La vio escuchar o el sistema Sofía? El sistema Sofía es el sistema de la aduana, sí, donde se hacen los despachos, todas las importaciones y esas cosas. Entiendo. Y también hago desarrollos así particulares, o sea, trabajo extra. Bueno, ya te hacemos publicidad. Sí. Los que necesitan desarrollar. Yo no, ya te voy a contratar. Sí, y agente especial también es, amor. Sí, agente especial también es investigacionado, nena. ¿Ah, sí? Informática. Así que, padre, si alguien te quiere más o menos hackear, ya le tenemos acá. ¿En serio, vio? Sí. Bueno, enseguida lo ya te voy a viajar. Sí, ese servicio ya para vos, sin problema, padre. ¿En serio? Bueno, y vos, Paola, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Qué es tu profesión y en qué estás trabajando? Yo soy periodista. ¿Tú eres periodista? Sí, periodista. Con la soca, sí, lo diga. Soy, era productora de televisión, estuve en este tiempo en Telefuturo, pero bueno, por cosas de la vida, más bien por la salud de mi hijo, que tuve que dar un paso al costado con mi profesión y hace tres años que estoy dedicada exclusivamente al cuidado de mis hijos. Gracias a Dios con mi esposo nos alcanza. Gracias a Dios, tampoco no te puedo decir que vivimos de lujo, pero podemos decir que sí, podemos mantenerla a nuestros cuatro hijos, pero el hecho de la enfermedad de mi hijo, de mi segundo hijo, nosotros tenemos un niño especial, Daniel Alessandro, tiene hidrocefalia externa benigna, entonces él requiere muchos cuidados, muchas terapias, entonces justamente por eso nos atrasamos un poquito, así estamos ahí con ese tema. Exactamente. Bueno, pero vos sabes, Paola, que eso es interesante porque yo he conocido a muchas familias que justamente me decían, lo que a nosotros padres nos ha unido más en nuestra familia, en nuestro matrimonio, fue justamente ese hijo que teníamos y que necesitaba. ¿Y ustedes qué tal? Y es así mismo, Daniel Alessandro, o sea que no me equivoqué entonces. No te equivocaste porque como toda pareja tenemos nuestros problemas y bueno, en un tiempo decidimos con Dani separarnos antes de casarnos, pero yo como sobrevenía con un atraso, pero pensé que era algo así. Entonces le dijimos, si estoy embarazada, bueno, nos casamos, y si no, chao, che, buscaba una a su hogar. Ahí, ahí, ahí. Así mismo fue. Así mismo fue. Pero el señor tenía completamente preparado otra cosa para Dani y para mí. Claro. Y cuando salí de la quinecóloga, que es, me dice acá, mi estimado, y estamos de dos meses. Así que, bueno, a ponerse las pilas. A ponerse las pilas. Y ahí decidimos, bueno, casarnos. Mira que bien, chao. Bueno, entonces seguiremos hablando, nosotros vamos a volver enseguida, aquí en nuestro programa, como todos los domingos. Estamos haciendo este camino, como decíamos anteriormente, hablábamos un poco sobre el viaje. Hoy ya queremos hablar también sobre las parejas jóvenes, así que todas las parejas jóvenes que están por ahí, cuídense porque les voy a llamar en cualquier momento. Queremos escuchar el testimonio de ustedes. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar. Y ellos también después van a estar comentándonos todo este camino del amor de Dios en la vida de ellos, porque cada uno de nosotros tenemos, de una manera especial, un amado súper, 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 súper especial del Señor. Y volvemos nosotros enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy, en este domingo, nos encontramos con Paola y Daniel, ¿verdad? Sí. Paola y Daniel, que tienen cuatro hijos. Entre ellos también, yo diría, como una gracia de Dios, a pesar de que hay hijos con una situación más difícil, ¿verdad? Creo que hay que acompañar, sobre todo, el hijo, es el hijo de Dios. Yo ya me di cuenta, sea lo que sea o como sea, ¿verdad? El amor es impresionante, ¿verdad? Como nosotros lo sentimos, lo amamos, lo acompañamos, sobre todo a los hijos que más necesitan. Esa es la verdad. Bueno, ahora queremos saber algo, querido Daniel, querida Paola, sobre el trabajo que ustedes están haciendo. No solamente en el sentido profesional, sino que también como vida comprometida dentro de su comunidad, dentro de su iglesia, dentro de la sociedad. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo ustedes se están comprometiendo? Y cómo llevan también el aspecto familiar, ¿verdad? Porque esto es muy importante cuando uno se mete en las labores, ¿verdad? De lo que puede significar la misma comunidad. Bueno, actualmente presentamos el proyecto del padre Gustavo Palacio, que es el párroco de María Reina, la Pastoral de la Comunicación. ¿Dónde queda eso, María Reina? En Lambaré, Barrio San Roque. Barrio San Roque. Sí. Cerca de Puerto Pabla. Cerca de Puerto Pabla, exactamente. Es luego la jurisdicción Puerto Pabla de María Reina. Sí, sí, sí. Entonces presentamos un poco acá con mi esposo, porque vemos la necesidad... Ya vos, perdón, vos como periodista ya hiciste un trabajo, un proyecto para tu barroquia, para tu comunidad. Claro, ya que vemos que la necesidad hoy día de las redes sociales, y más todavía de la pandemia, estar un poco en contacto, ¿verdad? Ya que todo se cerró, entonces quisimos presentarle al padre Gustavo. Ah, durante la pandemia entonces. Sí, durante la pandemia entrábamos a María Reina. Ya. Bueno, antes estábamos en otra parroquia, entonces vinimos en otra comunidad para también a trabajar un poco y bueno, nos aceptó el padre. Y estábamos haciendo un poco la pastoral de la comunicación, ¿verdad? Dani como informático, haciendo el logo, tiene una identidad propia hoy día, una línea gráfica. Estamos un poco viendo toda la parte de las transmisiones, los flyers, ese contacto con la persona que está detrás, ¿verdad? De lo que son las redes sociales, haciendo los avisos, también la comunicación interna con los servidores, con los diferentes grupos, para que pueda un poco caminar, encaminarse bien el tema de comunicación por sobre todas las cosas. Entonces aquí es tu profesión, ¿verdad? Mi profesión. Un poco de periodismo, ¿verdad? Sí, periodismo. Periodismo, perdón. Sí. Periodismo, ¿verdad? Periodismo, ¿verdad? Periodismo, ¿verdad? Entonces colocaron un poco toda la parte de comunicación. Y Dani también. Bueno, hoy, hoy nosotros justamente, hoy en este domingo a la mañana, hemos presentado desde cada cupé, ¿verdad? Hoy estuve celebrando en cada cupé a la mañana, presentamos ya el nuevo canal Ñandellara de Yaraní, es 24 horas, que sale ahora ya a fin de marzo. Así es que yo... Voy a meter mi currículum ya en todo este país. Ahora que estoy, nos queda cerca. Bueno, como de fundación por ahora estamos, ¿verdad? Pero evidentemente, bienvenidos, porque todos son bienvenidos y queremos realmente optimizar y transmitir y tenemos que ir mejorando a poquito. Claro. Yo sé que la gente, y hasta ahora todo lo que nosotros estamos haciendo en realidad de Yaraní, es el fruto del esfuerzo de la gente. Entonces vos también ahí te vas a entrar, si es que ya entraste con el padre Palacios ahí en tu parro. Bueno, y Daniel, ¿cómo se ayuda esta cuestión desde la informática, verdad? Desde tu profesión en este lindo proyecto que tienen los demás? Haciendo los flyers, las invitaciones, las transmisiones. Las transmisiones. Sí, porque viste que hay gente que no puede llegar a la parroquia por algún motivo. No, y durante la pandemia si es que ustedes comenzaron también, verdad? Sí, nosotros este trabajo venimos, ya sabes, ya hicimos en nuestra parroquia hace seis años. Hace seis años. Sí. Y tenemos experiencia en esto. Y vinimos a explicar a nuestra comunidad, para ver... ¿Y qué tal? La otra parroquia, esta parroquia más o menos, caminan igual o siempre hay diferencias también en una comunidad y en otra? Hay, ¿cómo? Hay diferencia. Hay diferencia. Hay mucha diferencia. No siempre. No siempre es... Empezando porque somos dos, él y yo nada más. Claro, claro. Estamos tratando, verdad? Porque es un poco algo nuevo también para la gente de nuestra parroquia, verdad? De nuestra comunidad, entonces... Sí, porque hay eventos que necesitan un despliegue de mucha gente. Por ejemplo, ahora nosotros hicimos el de Chiquitunga. Ya. Hicimos entre... La visita de la religia. La visita. La visita, perdón. Sí, sí, sí. A la parroquia. Sí. Está recorriendo toda la parroquia, la reliquia de Chiquitunga. Y entre dos, en la parte de comunicación, movimos las redes, las transmisiones. Y sirvió, sirvió, o sea, llegó, qué tal. Sí. Sí, súper bien. Súper, tuvo mucha aceptación. Tuvimos muchísimos seguidores nuevos, tenemos hoy día muchos seguidores nuevos, ya que la página de Chiquitunga hacía reposo, verdad? Todo nuestro... Eso es lo interesante y lo lindo, verdad? De compartir las páginas. Entonces, ahí captamos muchísimos más seguidores. Entonces, la gente ya conoce dónde está María Reina, qué es María Reina. Entonces, le da una imagen también a la parroquia en sí. Para saber dónde está, dónde se encuentra María Reina, qué hace María Reina. Bueno, eso entonces es lo que ustedes están haciendo en su parroquia. Pero... También la parte del Ministerio de Música País. Ah, Ministerio. Sí, es yo. O sea, voy a estar con la música. Yo estoy con la música. Mi manager. Está bien eso. Ok, qué hace? Órgano, guitarra, flauta? Órgano, guitarra, canto. Ah, sí? Sí. Y no bailas. Y no bailas. Le digo a Dani para que bale conmigo, pero él lo soy yo. Muy bien. Este, pero yo quería ahora compaginar un poco, a ver, y la familia en este sentido. Ustedes tienen cuatro hijos y además entonces de comprometerse de nuevo, porque veo que es una actividad bastante pesada, no es fácil. No. Comprometerse porque están los horarios, los hijos que estudian, los hijos que hay que acompañar para el estudio y cómo están sorteando este aspecto de la familia. Y cómo voy a decir un sorteo. Un día, el otro día, yo. ¿En serio? Y cuando sí, estamos ahí, no podemos juntos, verdad, servir. A veces sí, a veces no, pero la gran protagonista de todo es nuestra, mi mamá, verdad? Ah. Mi mamá es la que nos ayuda. La famosa abuela. La famosa abuela. Entonces, también tratamos de, no le abandonamos a nuestros hijos, no, no, no del todo. Claro, claro. Cuando tenemos que servir juntos, bueno, hacemos juntos con él y mi mamá cien por ciento nos ayuda, verdad, con los niños. Pero es difícil, pero también a la par, los niños vienen con nosotros. Entiendo. Para que ellos también desde pequeñitos vayan viendo todo lo que hacemos, verdad? Sí. Y para que se familiaricen con la parroquia, con el servicio, con las misas. Bueno, justamente eso les voy a preguntar, pero esto vamos a dejar picando, como se dice, verdad, la pregunta y vayan pensando durante este momento de pausa que vamos a hacer. ¿Cómo, eh? ¿Cómo, eh? ¿Cómo, eh? ¿Cómo, Paola? ¿Ustedes piensan verdaderamente que se tiene que educar en una familia, una familia joven, como la de ustedes con cuatro hijos, a estos retoños, verdad? Y a este regalo grande que Dios les ha dado en sus hijos. Entonces esa es la preguntita, vayan pensando. Y nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros en esta tarde con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos con una pareja joven, nueve años, verdad, tiene el hijo mayor, verdad? Sí. Pero ustedes me dijeron seis años de matrimonio, eh, con cuatro hermosos hijos. Y ahora, Paola y Daniel, la preguntita que dejamos picando era ¿Cómo nosotros vemos hoy a los niños y cómo entonces tenemos que ir educando? Según ustedes, ¿verdad? ¿Cuál tendría que ser la metodología que tendríamos que utilizar, verdad, para una buena formación, una buena educación? Sobre todo en el aspecto intelectual, en el aspecto psicológico, en el aspecto social, que es muy importante, el socializar. Porque hoy en día parece que están muy encerrados, parece, verdad, por esta cuestión también de los aparatos que tenemos, verdad, que nos encierran mucho. O también el aspecto religioso, que algunas veces me preocupa mucho, eh. Algunas veces no veo más jóvenes en las iglesias. ¿Y por qué eso? Y estos son los frutos actuales, verdad, de este mundo actual. Bueno, ¿ustedes cómo ven y cómo tendríamos que educar a nuestros hijos? Daniel, ¿o quién? A ver, Daniel quedó un poco así. Vamos a ver. Yo, al menos, o sea, soy de la, de la vieja, de la vieja escuela. De la vieja escuela. Escuela. Sí. Yo, o sea, yo veo el fruto que, 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 que aplicaron a mí y a mis hermanos. Yo tengo tres hermanos más. O sea, una hermana y dos hermanos más. Sí. Sí. Y, salimos súper bien. O sea, no, 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 no es que estamos vagando por la calle. ¿Y cómo, cómo vos veías? ¿Tu mamá, tu papá? No. ¿Cómo un poco esa, esa, esa vieja escuela, como vos estás diciendo? Mi abuelo. Yo no soy tan viejo tampoco, eh. No. Mi abuela. Mi abuela, la que. Abuela Membudele, ¿verdad? Ah, sí. Ah, ya, ya, ya. Sí. Ella. Bien exigente. Exigente. Entonces, sí sería medio de la vieja escuela, ¿verdad? Si ya era tu abuela. Sí. Muy, muy exigente era. Sí. Era, tenía que levantarte sí o sí a las siete de la mañana. En serio. A hacer algo. A regar las plantas o lo que sea. Así. Algo así, tenía que, sí o sí. O sea, bien, 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 ya. Sí, bien. Determinado. Bien, bien, bien determinado. Interesante, eh. Bueno, que hoy no es tan fácil, ¿verdad? Así. Llevarlo para los hijos. Y vos, Paola, como mamá, ¿cómo estás llevando y cómo estás pensando? Y a veces es un poco difícil porque la mamá pues tenemos el corazoncito un poco más. Más sensible. Más sensible. Y Daniel vio un poquitito más duro. Es rígido. ¿Es rígido? ¿Es rígido? ¿Es rígido? Pero bueno, como dice la palabra, que el hombre es la cabeza de la familia. Claro. Claro. Entonces yo respeto eso. A veces sí, me quiero toquear y eso con él así, ¿verdad? Pero no, porque si no, nuestros hijos hoy en día no van a pasar encima. Claro. En este tiempo, en esta época en cual estamos viviendo, donde los chicos son ya difícil de educar por sobre todas las cosas, porque hoy en día no le puedes hablar mal a tus hijos, o sea, no le puedes hablar fuerte. No le puedes decir, le pegás a ellos mismos y así te voy a denunciar y si no te denuncian, ellos te denuncian a los vecinos. Así es. O sea, es un poco difícil. En serio. O sea, se torna un poco difícil. Al menos nosotros que tenemos cuatro hijos de repente, ¿verdad? Porque el mayor ya entiende y con el tema de Danielito, porque a él sí, o sea, él tire y afloque. Claro. Ponemos límites. Como que le sacas el afecto del cariño y todo se centra en un hijo. En un hijo. O sea, ellos entienden y piensan que es así. Claro. Pero cobran también chacha, porque si no, nos van a pasar encima. Claro. Sí, porque nosotros podemos educarle de alguna manera a nuestros hijos en nuestro hogar, pero al salir y al ver otros comportamientos de otros niños, bueno, eso quieren adoptar. Entonces, ellos saben lo que saben. No, acá, ahí quiero agregar algo. Al salir vos ves la educación que tienen en su casa los otros niños. Los otros chicos, ¿verdad? Otros compañeros. Y comparás con lo que, con tu hijo. Claro, claro. Y ves, ahí sí te das cuenta, sí, estoy haciendo un buen trabajo, o sea, educándole para que sea una persona de bien el día de mañana. Claro. Pero le llenamos de amor, eso no quiere decir que somos pares estrictos y que le estamos bacheando todo el día. No, 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 por favor, señora, señora, no. Pero sí le llenamos de todo el amor. Bueno, y la otra pregunta que yo les estaba diciendo era sobre el aspecto, bueno, aquí les dije el aspecto psicológico, más o menos lo que me estaban diciendo, el aspecto sociológico, porque viste que la sociedad, ¿verdad? O sea, el integrarse en la sociedad. ¿Cómo ustedes hacen con sus hijos? ¿Solamente en la escuela? ¿O tienen otros momentos en que van al parque? Porque el famoso, como antes nosotros jugábamos, este partioso, o decíamos, salíamos los niños, los vecinos y jugábamos afuera, en algún lugar, hasta en la calle, ¿verdad? De hecho que por la enfermedad de Danielito, él tiene todas las tardes que nos hemos ocupado, ¿sabes? Y por ende, Guadalupe, que es nuestra hija también, tiene unos cuantos problemas del habla. Entonces ellos están en actividad. Y Nicolás, el más grande, tiene tecondo, los otros niños hacen fonoaudióloga, terapia ocupacional, psiconeuróloga, hace natación, o sea, están totalmente... Ya están luego bastante inmersos. Claro, justamente por Danielito, ¿verdad? Porque él es lo que tenía problemas de socialización, por el tema de su enfermedad, gracias a Dios, y se fueron descartando varios diagnósticos que nos dieron. Hasta nos dieron el diagnóstico de que Danielito iba a tener una expectativa de vida de 5 a 10 años. Ah, ya, ya, ya. Pero el señor va cambiando... Prolongando. Absolutamente el... Los planes. Exactamente. Qué bien, che, qué interesante. Entonces también, por eso el servicio incansable que hacemos, ¿verdad? En nuestra comunidad, o al que necesita, o sea, donde... Yo por eso de todas las cosas, en el tema del Ministerio de Música, donde me llaman, me voy a cantar. Porque es la gracia que le pedimos al señor. Claro. ¿Verdad? Y... Una forma de pagar tu ofrenda a Dios. Exactamente, padre. Qué bien, che, interesante. Por la sanación de Danielito. Bueno, la próxima te voy a llamar, entonces, para cantar aquí en el canal. Sí, claro. Claro, contarnos ya con eso, padre. Entonces, vamos a escucharte después también cantando. Sí, claro. ¿Listo, padre? Paola. Bueno, otra cosa. Eso es en el aspecto social, ¿verdad? La socialización. El aspecto religioso. Que nuestra sociedad muchas veces parece que medio estamos olvidando o no le damos tanta importancia, pero sin embargo es esencial y fundamental, por lo menos para mí. Y yo pienso que también es por algo, ¿verdad? Que nosotros decimos que el aspecto religioso, el aspecto de encontrarse consigo mismo. Porque esa es la religión. ¿Cómo ustedes lo están haciendo? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo entienden? A misa de los niños. A misa de los niños. Y le llevamos a ellos para que se socialicen y miren en qué consiste. Claro. Ya que vayan aprendiendo a comportarse. A comportarse. ¿Ah, sí? Soy de la escuela de Gladys Garcete. Ah, mira. Entonces, yo tengo cáncer en la iglesia ahora. ¿En serio? ¿Vos están en el coro de Gladys? Sí. Yo soy de la primera promoción de la escuela San Juan Bosco. ¿Primera? Del año, sí. ¿Cómo se llama la escuela? San Juan Bosco. A la cuenta. Sí. ¿Por dónde va a entrar? Y bueno, actualmente nuestro hijo está en San Juan Bosco. Ah, mira. Sí, en la escuela de Gladys. Qué bien. Ah, mira. Qué espectacular. Y la patrona es María Auxiliadora. Sí, sí, sí. Ahí en San Juan Bosco. Te vamos a invitar, padre, para que vayas a hacer mis sabras. Bueno. Cuando quieran. Cuando quieran. Con tal de que me dé el tiempo ahí. Sí. Sí, padre. Eso es lo más importante. Evidentemente. Bueno. Y el otro aspecto, ¿verdad? Porque miramos un poco lo psicológico, miramos lo religioso, lo sociológico. Y ahora miremos un poco lo que significa la relación. ¿Cómo ustedes piensan? Pero eso ya mirando un poco medio hacia adelante. Ese fruto. ¿Cómo le quieren tener a sus hijos? ¿Qué es lo que desean para sus hijos? ¿Qué es lo que desean para sus hijos? Ustedes van a sonar como la gallina cueca famosa, ¿verdad? Que todo aquí mi hijo alrededor, aquí alrededor. Si pueden lo vivir aquí a mi lado. Si pueden lo vivir en mi patio. Pues ya te reía ahí. ¿Qué, papás? A ver, cuéntame un poco, Paola. Y la verdad que como todos padres, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos crezcan, vuelen, sean personas de bien. Pero por sobre todas las cosas que tengan bien, que estén convencidos de que sin Dios no podemos hacer nada. Y que Él es el que direcciona absolutamente nuestra vida. Nosotros tratamos de ser como padres ejemplos. Nosotros rezamos el rosario en familia. Desde el chiquitito tenemos, sí, rezamos el rosario. Los niños dirigen, digan bien o mal, dirigen el rosario. En nuestro auto, por ejemplo, cantan. Cantan. ¿En serio? Sí, ellos saben de memoria el rosario de liberación, por ejemplo. Tiene una mamá que canta. Bueno, después hay que saber rezar el rosario. Bueno, está muy bien. Entonces tratamos de inculcarle en todo lo que nosotros queremos que ellos sean, ¿verdad? Claro. Lo que nosotros queremos es una cosa. Pero si ya ven el ejemplo y esa base, bueno, creo que el Señor va a permitir que ellos... O sea, por lo menos dejan en la libertad y diciendo, bueno. Claro. Hagan verdaderamente lo que Dios quiere de ustedes. Sí. Esa vocación que les pone en el corazón. Y pedimos mucho al Señor que se haga su voluntad, que se cumpla la voluntad de Él en sus vidas. Claro. Pero nosotros tenemos que ser el ejemplo. Ya. Entonces, eso también es algo fundamental. Claro. De que el matrimonio sea... No hay matrimonio perfecto, ¿verdad? Pero al menos que vean el ejemplo de esos padres, ¿verdad? Creo que eso queda grabado acá y sobre todo acá. En el corazón. En el corazón. Bueno, se dan cuenta, ya estamos concluyendo casi nuestro programa. El próximo bloque es para escuchar a Paola y a Daniel que nos dejarán un mensaje de la familia, por una parte la educación de los hijos. La situación también como cualquier familia que tiene también sus dificultades en la formación, la educación, pero sobre todo los ideales hacia donde estamos caminando. Eso es lo más lindo y eso es lo que Dios también nos pide a nosotros. Que nos tengamos ideales, que nos esforcemos, que luchemos y que busquemos las cosas mejores. Para la familia, para nosotros, para el matrimonio y sobre todo por ende, para los hijos. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. El tiempo de Cuaresma, entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone tres elementos fundamentales, oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el padre Víctor, búsquenos como Ñandeyarañee, en las redes sociales Instagram, Facebook, Youtube. ¡Nos vemos allí! Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, en que tenemos como invitados principales a Paola y a Daniel, ellos son un matrimonio joven y nos están narrando, nos están diciendo las cosas lindas y también las cosas que siempre se nos presentan un poco difíciles, ¿verdad? Sobre todo en la educación de los hijos y en esta relación. Esta vez no nos centramos mucho, ¿verdad, Paola, Daniel, en lo que es el problema, tal vez, de la pareja. Tal vez en otra oportunidad seguiremos hablando un poco de estas cosas, porque no siempre es fácil una relación. Pero aquí lo importante es que los hijos siempre nos tienen que unir, ¿verdad? Y eso es lo más lindo porque estamos en función de los hijos y el matrimonio tiene esa función específica. Matrix nomos, ¿qué quiere decir? Por una parte es ley nomos y matrix es el útero materno, es decir, la ley de la vida, quiere decir el matrimonio. Ley de la vida, o sea, ¿cuál es la ley que nosotros tenemos que poner y empeñarnos para dar vida y vida en abundancia a nuestros hijos? Bueno, entonces, vamos a comenzar, Daniel. ¿Cuál es el mensaje que querés dejar hoy aquí a las otras parejas jóvenes como ustedes que tienen también su camino, ¿verdad? De matrimonio, su camino también de familia. Sí, el mensaje es que la dificultad en el matrimonio siempre va a existir. Hay que agarrarse el fuerte de Dios que Él le va a guiar, le va a guiar hasta, por algo, Él le unió. O sea que la unión es tan importante, ¿verdad? O sea, cómo entender esa vocación y ese llamado de Dios para con ustedes. Y vos, Paola, ¿qué mensaje para nuestros papás, para nuestras mamás, sobre todo los matrimonios jóvenes? Primero que nada, que a los novios que confíen en el matrimonio, que se casen, el sacramento del matrimonio. Y segundo, que le pongan a Dios en primer lugar para todo, para ser papás, para ser esposos, para ser amigos de sus hijos. Que Él sea el que conduzca la vida de cada persona de la familia. Que se amen, que se respeten, que se valoren mutuamente y que solucionen siempre entre ellos dos. Que los hijos no sean testigos de los problemas que pueden haber. Que la violencia no sea el camino, que nunca haya enojo, que los hijos no vean eso. Porque la verdad que hoy día es lo que más hay. La pelea entre los padres, los hijos ven. Entonces también eso creo que tiene un poco que ver, ya que los hijos crecen así, de esa manera. Porque no hay esa común unión entre papá y mamá. Entonces, si le ponemos a Dios y por intercesión de la Virgen María, en primer lugar, yo creo que todo va a conducir bien. Claro. Qué bien. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Paola, por estos mensajes, ¿verdad? Esto de Dios primero, decía Daniel, ¿verdad? Que nos pone a entender esa vocación. Primero, descubrir ese llamado de parte de Dios. Por algo Dios nos llama y por algo Dios hizo que el flechazo, ¿verdad? Hablando del flechazo, Daniel, ¿dónde le conociste a tu, cuando eso, tu futura esposa, que ahora ya es tu esposa? En un oratorio de la Virgen. ¿En serio? Sí. ¿En un oratorio de la Virgen? ¿Y qué? ¿Vos te fuiste para rezar y le miraste a ella en vez de ir a rezar? No, no. Ahí en la costalera hay un oratorio. Sí. Sí. Y yo ya estaba viniendo una semana antes. Sí. Y a la semana siguiente escucho a alguien que canta. Ah, en el oratorio, en el lugar ese. Ah, ya, ya. Quería saber quién cantaba tan bien, dije. Cantan bien. Me gusta la voz. Sí. Y ahí miré y le conocí a ella. ¿Ah, sí? Ah, ya, ya. O sea que la voz es la que te llamó. Y vos, Paola, a ver. Y vos, bueno, él te conoció viéndote así cantando. ¿Y después cómo fue la cuestión, Paola? Bueno, a mí lo que me llamaba mucho la atención de Dani era su forma de ser. Él es una persona muy buena, es muy reservada, es cauteloso. Pero él tiene una historia de vida detrás muy fuerte. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo llegar un poco a su corazoncito porque era una persona muy dura, muy difícil, muy amargada. Ay, 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 Jesús mío. Entonces, era tipo como un desafío para mí. Pero dentro de allá, jugar en el fondo, había una persona y hay una persona maravillosa. Dulce y buena. Sí, que es mi esposo, Daniel, hoy día, ¿verdad? Somos totalmente por lo opuesto, porque yo soy el agua y él es el aceite. Pero bueno, hizo que eso nos complementamos, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención su mirada. Entonces, ahí me... Y que se acercó a decirme que bien cantaste. Ah, ¿sí? Ah, por ahí comenzaron. Por ahí comenzó todo. Qué bien, qué bien. Pero te cuento una anécdota antes de terminar, padre. Bueno, a ver, a ver, ¿cuál es? Rapidísimo, antes que... Sí, sí, sí. Bueno, decidimos casarnos con Daniel ya después de un largo tiempo. Hicimos el cursillo prematrimonial y hay nueve encuentros. Sí. ¿Verdad? Y nosotros nos aplazamos. No. Sí, padre. O sea, no podían casarse. No. Entonces, ¿qué hizo la pareja guía? Le dijo en ese entonces al padre Francisco. Le dice, nueve encuentros más necesitamos. Uy, uy, uy. Dieciocho hicieron. Dieciocho encuentros. ¿Y cuál fue el resultado, mi amor? Que no nos podíamos casar. No. Después de dieciocho no se podían casar. No nos podíamos casar. No había compatibilidad. No había compatibilidad. Pero Dios decidió otra cosa. ¿Así? Casarse. Casarse. ¿Y cómo hicieron para casarse entonces? Y nos casaron. No, eso hasta hoy día. Bueno, había sido que era el padre Francisco. No, ustedes son el uno para el otro. Van a ser papás. Porque ese hijo tiene que venir en una familia bendecida. En serio. Igual, igual. O sea que fue profeta en ese momento. Fue profeta en ese momento. En serio. Qué bien. Entonces, para todas aquellas personas que no aprueban, no se preocupen. Acá estamos con testimonio de que todo se puede. Ay, ay, ay. Bueno, entonces son cada testimonio, ¿verdad? Sí. Ustedes entraron demasiado profundo, entonces. Sí. Hoy en este programa. Sí. Bueno, pues les agradezco la sinceridad y les agradezco verdaderamente. Y eso como mensaje también, ¿verdad? Como mensaje. Claro. Que nos ayuda, ¿verdad? A hacer un camino. Bueno, es decir que en el matrimonio también, a pesar de las dificultades, de las incompatibilidades, si queremos verdaderamente podemos llegar a buen fin. Y estamos más enamorados que nunca. Y bueno. Más que ayer. Y más que mañana. Y bueno, y les auguro que entonces eso lo mantengan y sean firmes también en eso. Nosotros siempre concluimos, queridos amigos, con la palabra de Dios, con una lectura. Y hoy queremos leer este pasaje que seguramente varias veces lo hemos escuchado. Sobre todo cuando participamos del rito o del sacramento del matrimonio. San Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Este pasaje tan hermoso. Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos que contenían unos cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo, siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, permaneciendo allí unos pocos días. Queridos amigos, esta lectura es hermosísima. No vamos a hacer toda la explicación o toda la exégesis de este pasaje, pero tres elementos importantes que el Señor nos invita aquí a reflexionar. En primer lugar, dice que Jesús fue invitado a esta boda. Significa que la presencia de Dios es importante, es esencial y fundamental para la vida del matrimonio. Si no le invitamos a Jesús, también la madre dice, es decir, María también está presente. Y también están presentes los discípulos, es decir, toda una comunidad, toda una iglesia. El aspecto religioso es esencial en la vida de la familia, en la vida del matrimonio. Y luego, justamente, falta el vino. El vino es signo de la alegría, quiere decir que faltaba alegría en esta familia. Y es allí donde Jesús actúa y convierte nuestro esfuerzo, porque el agua significa nuestro propio esfuerzo. Llenen ustedes esas tinajas hasta el borde. Y en la medida en que la llenamos, esa agua luego se convierte de nuevo en la alegría. Ese esfuerzo humano se convierte en la alegría nuestra en la familia. Quiere decir que los milagros solamente suceden en la medida en que nosotros nos esforzamos. Y por último, el tercer mensaje de este pasaje tan hermoso, así dice, la gente pudo creer verdaderamente en ese gran milagro de Jesús. Es decir, manifestó su gloria. El matrimonio es el lugar donde nosotros tenemos que manifestar la presencia de Dios. La gloria de Dios se tiene que manifestar en esa iglesia doméstica que es la familia. Así es que, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos a Paola y a Daniel. Muchísimas gracias por su presencia en este domingo. Que Dios les bendiga, que Dios les mantenga siempre unidos y que les haga crecer siempre más en el amor para que puedan donar eso a sus hijos, que es lo importante y elemental, especialmente a ese que más necesita la familia de ustedes. Y, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Que Dios les bendiga. Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los jóvenes en familia. Jóvenes para los jóvenes en familia. Jóvenes para los jóvenes en familia.